Hola chicos, ¿qué tal? Miren estas hogueras que traigo hoy Tuve una semana horrible porque me agarró una gripe horrorosa Pero hoy es sábado y me pareé mucho mejor Vi que era día internacional de la hamburguesa Y decidí preparar hamburguesa en casa Entonces le dije a mi mamá, yo a mi hermano, a mi papá Que fuéramos al supermercado más cercano de mi casa Para comprar todos los ingredientes Entonces hoy les voy a mostrar todo Cómo se prepara la hamburguesa en mi casa Y tal vez le ponga un estilo coreano Vamos a ver qué tal nos sale Hola chicos, ya me arreglé un poco para bajar al mercado Porque parecía una zombie Entonces bueno, vamos a ir a comprar los ingredientes de la hamburguesa Y les voy a mostrar un poquito cómo son los mercados aquí en Venezuela Y luego la preparación Entonces estoy muy muy contenta Porque casi siempre me gusta ir al mercado los fines de semana Bueno, entonces nos vemos allá Ya llegamos al supermercado Se llama Central Madirense Mira, hay un concurso Por la compra de cinco productos puedes ganarte Bueno, acompáñenme a comprar los ingredientes para la hamburguesita Aquí tenemos varias galletitas que me gustan Como la Club Social Sorbeticos, la Oreo Oreo de todos los sabores El Cocosete y la Susi Tiene un nuevo empaque Necesitamos comprar papas, ¿no? Tomate Cebollita Morada ¿Cuál es la diferencia entre las lechugas? Americana Romana Romana Y criolla ¿Cuál es más rica? Para las hamburguesas casi siempre se usa esta que es rizadita Yo creo que es mejor esa Esta? Sí, elige esa Aquí está La señora Mariela nos hace el favor de Sí, de ponerme un poquito de los frailes perineos ¿Cuánto? Señora Mariela puede decirme hola A la cámara Variedad de pan Vamos a leer crostísimo Vamos a comprar rufles Porque no vamos a hacer las papas Estamos flojos Estamos flojos 6 1 2 5 6 6 Creo que voy a agarrar esta Es muy sabrosa Voy a llevar una Este es mi pasillo favorito Miren todos los cereales que hay Estos son muy ricos Miren todos los cereales que hay Estos son los cambures, en mi país se le dice cambur En otro país se le conoce como plátano Y aquí al plátano Es este Es más grande Y cuando está verde Se puede hacer tostones Cuando está maduro se fritan O se hacen dulces Ya terminamos de comprar todos los ingredientes Ahora bueno, estamos saliendo ya Para regresar a casa Y nos vemos preparando las hamburguesitas Bueno, como yo no como carne Mi mamá siempre me consiente preparándome pollito Entonces aquí lo está apanando ¿Qué le echaste al pollo mami? Un poquito de pimienta Un poquito de sal Ajillo mi Que es una cantidad de especies Y bueno, el apanado Ustedes lo hacen Puede ser con cereal Puede ser con harina pan Nosotros tenemos aquí harina pan Puede ser con panko En este caso no le eché No lo pasé ni siquiera por yema No lo pasé por harina Nada Solamente un poquito de harina pan Muestra ahí la harina pan Esta es nuestra harina pan Es esta La famosa harina pan La famosa harina para hacer arepas Para hacer arepas Venezolana Ahora vamos entonces a poner esto acá Y ahorita le ponemos el quesito a la carne Estamos listos Me ha preparado hamburguesa para Para ver cómo la preparas No lo pasé ni siquiera No lo pasé ni siquiera Qué rico Ojalá y pudieran oler este quinchi Les daré un secreto Agreguen quinchi a su hamburguesa No se arrepentirán No se arrepentirán No se arrepentirán